¡La volan hoy a la discosa! ¡Gracias por compartir esta tarde con ustedes a través del oficio de la propia asociación y de los amigos de la asociación de amistad! Solo quisiera dirigirle una breve palabra, pero pienso que hay elementos que serían importantes que con nosotros en el día de hoy con ustedes. Y lo primero de ellos es que exactamente estamos en un momento importante para Cuba, un momento donde trabajamos para normalizar las relaciones con los Estados Unidos. La cosa muy importante es que en este momento Cuba se trova en un momento muy particular, porque estamos cercando de restabilizar y de aporte con la asociación. Pero es un momento al que hemos llegado gracias al apoyo y el trabajo conjunto de muchos amigos. Y nos encontramos justamente en este momento porque debemos agradecer a muchos amigos que han trabajado así en el año y que nos hicieron en esta empresa. Gracias a la solidaridad que hemos tenido durante tantos años apoyando nuestras tantas causas, entre ellas la causa contra el bloqueo. Y gracias a eso hoy hemos llegado a este momento. Y nos encontramos justamente en este momento porque durante todo el tiempo de nuestra revolución hemos tenido siempre a nuestro fianco la ayuda de muchos amigos. Y gracias a vosotros y a todos y a todos hemos llegado a este punto. Hemos visto una serie de sucesos en los últimos meses vinculados al proceso de normalización de relaciones con los Estados Unidos. Y me refiero a ellos particularmente por el tiempo de lo que hemos tenido. Hemos vivido todo este tiempo, sobre todo, en parte, en todas las diferentes etapas del establecimiento de relaciones con los Estados Unidos. Y en este momento voy a referir a nuestro amigo Hernán porque lo dejaré a su disposición. Pero sí realmente quisiera hacer algunos comentarios porque se inicia hoy la visita del presidente de los Estados Unidos a Uruguay. Es una visita en la cual esperamos que haya resultados concretos. Que indique una vez más la voluntad de los dos países de avanzar en este camino que hemos emprendido. No para un referimiento justamente al documentario porque es una cosa que la charroa al compañero Hernández, que debe pagar en Lui. Pero faremos un referimiento a la visita que para el presidente de los Estados Unidos a nuestro país. Y no esperamos que haya resultados. Pero sí quisiéramos referir que en el tema del bloqueo se han dado pasos, se han dado pasos positivos que van en la dirección en que esperamos que podamos avanzar de conjunto. Pero que todavía no son suficientes. Y estamos en la obligación de continuar luchando para que verdaderamente el bloqueo se termine. Y estamos justamente costretas a continuar a lotar en modo que este bloqueo finisca. Se han anunciado cuatro paquetes de medidas en los últimos meses. Medidas en distintos sectores. Son estados anunciados cuatro paquetes diversos de misuras. Misuras que son indirizadas a diversos sectores. Medidas, por ejemplo, que se dirigen al tema financiero que ha sido uno de los principales reclamos y que más nos afecta. Ha de ser indirizados al argumento financiero que es una de las cosas que más se colpicia y es de mucho interés para nosotros. Pero, sin embargo, es un pequeño paso que deja todavía un gran vacío. Se puede utilizar, por ejemplo, el dólar para las transacciones de los bancos que hasta ahora no se podía utilizar. Pero no es posible crear cuentas en bancos de los Estados Unidos. Lo cual significa que tenemos que seguir, tendríamos que seguir transitando cuando se empieza a usar el dólar. a través de terceros bancos con lo que ello implica. Motivo por el cual, cuando se comienza a operar el dólar, debemos hacer todo un tránsito a través de otros bancos. Y me refiero a esto porque es la medida, digamos, lo más ilustrativa. Lo que más nos afecta. Y facemos riferimiento a esto porque es justamente lo que más se colpiza y más se danilla a esta misura. Porque incluso su anuncio no puede llevarse a efecto, como ha pasado con otras medidas, de la manera correspondiente, porque muchas veces se contradice con otras legislaciones que siguen vigentes. Cosa mucho, no se puede llevar a cabo, no se puede seguir, porque yo sabía que voté contradictorio con la legislación en vigore. Y nuestro ministro anunció y dijo, bueno, nosotros anunciaremos también si realmente esta medida se hace real, si constatamos a través de transacciones financieras que se puede utilizar el dólar, nosotros quitaremos el gravamen que tiene la circulación del dólar en el país. Y justamente el ministro de la FARC ha dicho que sin realidad esta misura se puede operar. Si veíamos hoy en la vida cotidiana que se puede operar, justamente se tolera el gravamen del uso del dólar americano. Esta es una de las cosas. Se han empezado a dar algunas autorizaciones para venta de algunos productos, pero seguimos sin poder comerciar productos como con cualquier país. O sea, hablaríamos de que un ciudadano americano en un tercer país puede consumir un producto cubano, pero no está asumido. O sea, un ciudadano cubano que va a un tercer país puede operar, puede comer, puede prender un producto cubano, pero no lo puede prender en Estados Unidos, sino tramite un tercer país. No pueden viajar los ciudadanos norteamericanos a Cuba como turistas, como lo hace cualquier ciudadano del mundo. Un ciudadano norteamericano no puede andar a Cuba a hacer un viaje de turismo como hace un diario de cidadino en algún que posto al mundo. Por eso decimos que no es suficiente que se haya permitido que ahora los viajes sean individuales. Son viajes individuales, pero dentro de las 12 categorías establecidas, no para hacer turistas. Y esto un poco que nos hace ver que no es tan sencillo de implementar lo que se anuncia o lo que se quiere hacer. Y por eso nosotros decimos que tenemos realmente que seguir negociando y seguiremos exigiendo que se elimine el bloqueo, porque hasta ahora hay medidas, pero no son suficientes. Y para ello necesitaremos, como siempre hemos tenido, la solidaridad de todos los amigos en el mundo. Y por eso nos sirve, como siempre hemos tenido, la solidaridad de todos los amigos en el mundo. Pero verdaderamente han sido más de 50 años en que hemos vivido en estas condiciones anómalas, si podemos decirlo. Es justamente el più de 50 años y que nuestro popolo vive en estas condiciones anómalas, porque amarlos de un modo un poco particulares. Y alguien en un momento que le dije, bueno, si hemos vivido 50 años con el bloqueo y no nos hemos muerto, no nos vamos a morir por 50 años más. Así que ellos se lanzarán primero por nosotros. A cualquiera de ellos, si fino a este momento se ha vencido a vivir 50 años sobre el bloqueo, o si vamos a continuar a vivir antes de 50 años, justamente fino a que loro se estancarán y ahora tolerarán el bloqueo. Pero esperemos que no sean 50 años. Solo una pequeña acotación más, y es que quiero transmitirles la tranquilidad de que en todo este proceso Cuba sigue siendo la misma Cuba, amigos. Una cosa importante que voy a transmitir a vos, la pierna consapevolezza es que Cuba continúa a ser siempre la excesa Cuba. En questo momento es prima. La Cuba que ha mantenido sus principios, la Cuba que ha mantenido su camino consecuente, la Cuba que sigue apoyando a nuestros amigos venezolanos y a todos los hermanos latinoamericanos. La Cuba que continúa el exceso camino, que ha sempre la excesa estrada. La Cuba que continúa siempre a dar el sostegno a esos amici venezolanos y a tutti y amici. Y la Cuba que mantendrá su identidad y su idiosincrasia. Por eso no tenemos que tener preocupación, y para eso lo tendremos ustedes también en este camino. Y la Cuba que mantendrá siempre la su identidad y la su idiosincrasia. Por eso estaré siempre vos en nuestro camino. Gracias.